Has buscado alegría y paz y no la has encontrado Y nada en este mundo puede hacerte muy feliz Sientes un vacío muy grande que con nada no has llenado Prueba ahora el gran cariño y la ternura de mi Cristo Y verás que todo nuevo será La vida te será más fácil de llevar Confiando que a tu lado Jesucristo está Y aunque venga lo que venga su amor te sostendrá Ven y prueba que su amor es tan real Que por ti ni su gloria le importó dejar Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir la puerta del cielo Para que puedas entrar El gozo que el mundo ofrece es solo por un momento Alegrías pasajeras y con un triste final Pero el gozo que es del cielo es glorioso es eterno Solo dile a Jesucristo que deseas hoy sentirlo Y verás que todo nuevo será La vida te será más fácil de llevar Confiando que a tu lado Jesucristo está Y aunque venga lo que venga su amor te sostendrá Ven y prueba que su amor es tan real Que por ti ni su gloria le importó dejar Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir la puerta del cielo Para que puedas entrar Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir la puerta de 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 la